Más fea que el cielo es, más fea que el café, en tu boca que te guía. Es el flor que a mí me tiene, sin mirar a ser mujeres, enviándome margaritas. Desde que la conocí, el rato es todo es tu grita, y cosas que me gustan. Tu mirada me fascina, tanto que no soy magita, que es de amor que yo no asusta. Tiene los ojitos y su mirada, tiene su cosita, debe ser sus besos y su cinturita, tiene las piernitas. Mueve las caderas, si llego a tenerla, bomba, 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 mi hermano, de todo lo que tiene ella. Bomba, 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 mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Mueve las caderas y su cinturita, tiene sus ojos, tiene su cosita. Debes ser sus besos, bomba, como pan de azúcar, bomba, quisiera tenerla, bomba, porque ella me gusta. Bomba, 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 mi hermano, de todo lo que tiene ella. Bomba, 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 mi hermano, ay si yo pudiera tenerla. Bomba, 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 bomba bomba, bomba, bomba bomba, bomba 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 Si te amo Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi yente lucero Mi niña bonita La gente me quiera Dios te dice que amo Cuando estamos juntos Nos enamoramos Aquí hay amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!